En el caso de México, 27 años después de haberse aplicado la medida que a todas luces trae beneficios, el presidente de México habla de la salud de los mexicanos y propone la eliminación que dice que está mandando a hacer un estudio que no es cierto, para mostrar las bondades de abandonar el cambio de horarios. Quiero hablarles, si ustedes me lo permiten, del cambio de horario que el presidente de México está a punto de cancelar. El cambio de horario es un mecanismo, es una convención que empezó en Alemania en 1914, justo en plena Primera Guerra Mundial. Había que ahorrar energía y los alemanes decidieron cambiar el horario como una forma de aumentar dentro de su actividad, poca actividad industrial que tenían y que era una actividad industrial toda, por supuesto, enfocada hacia la guerra. Estaban metidos en la Primera Guerra. El horario de verano que se impuso en Alemania en 1916, pues tenía que ver justamente con una forma económica de ahorrar energía, porque lo que escaseaba en aquel momento era eso, justamente para las zonas fabriles y toda la energía tenía que estar orientada hacia la fuerza militar. Entonces desconcentraron la energía para la sociedad y la concentraron en la fuerza que debería tener Alemania para contender, desde el punto de vista bélico, en contra del mundo, el mundo que se le oponía. Una vez aplicado esto en Alemania, en los Estados Unidos se aplicó el horario de verano o el cambio de horario en el año 1918, una vez terminada la Primera Guerra, se dieron cuenta en los Estados Unidos que lo que se aplicó en Alemania dos años antes era prácticamente algo que le servía para ahorrar. Y en la posguerra de la Primera Guerra, la Guerra de las Trincheras, la Gran Guerra, pues había una política de los países que habían participado en la guerra de ahorrar, había una política de ahorro, porque ustedes saben cómo quedan las economías diezmadas después de que termina un conflicto bélico, quedan eso, diezmadas, quedan golpeadas, quedan pues con la necesidad de tomar medidas que impulsen a la economía por los cuatro costados, y en ello Estados Unidos la adoptó. Después, el resto del mundo empezó a darse cuenta que el cambio de eje de la tierra que traía a las estaciones del año en mayores o menores expresiones de sol con respecto a lo que iluminaban los diferentes territorios, tanto el cono sur como el cono norte, tenían que aplicar todo el resto de los países por necesidades económicas y también comerciales, el horario de verano y el horario de invierno. Y con esto se adoptó un convencionalismo con estas dos características, proteger una mayor actividad comercial y fomentar un mayor ahorro energético en la industria, fundamentalmente. Entonces Europa adopta el horario de verano y de invierno y cambia sus diferentes esquemas y después el resto del mundo. Esto también pasa en Asia y pasa en Australia y en Buenos Aires, digo en Argentina y en Chile y en todas partes, arriba y abajo, hemisferio norte y hemisferio sur. En el caso de México, nosotros adoptamos el cambio de horario. En la época, lo recuerdo perfectamente bien, era una visita que hice a Petacalco en el año 1996 con el entonces director de la Comisión Federal de Electricidad en tiempos del presidente Ernesto Edillo, que era Alfredo Elías Ayú. Alfredo me llevó a Petacalco y vimos en una planta generadora de energía eléctrica los ahorros que se propiciaban con el cambio de horario. Y esto para el país, en términos de ahorro, era muy importante en un momento en el que todavía no había una estructura hacia la cogeneración, como la hay ahora, ni tampoco un hincapié particular en energías renovables, tanto eólicas como solares y otras, ¿no? Pero el horario de verano fue aplicado hace casi 27 años. Esto ha traído, por consecuencia, multiplicado 27 veces, muchísimo ahorro para el país. Pero no solamente ahorro para el país, sino producción y productividad para el país. O sea, por una parte se ahorra y por otra parte se produce. Por una parte se deja de gastar y por otra parte se gana más. O sea, eso se entiende, ¿no? Ahora, ah, bueno, es decir que después de que terminó la Segunda Guerra Mundial, ya por ahí de 1945, en Europa, cuando empezaba a conformarse la idea de una Unión Europea, se llegó a evaluar en conjunto en el Parlamento Europeo en Bélgica, el que se proscribiera el cambio de horario, que se acabara, que se borrara el cambio de horario y que no hubiera cambio. Se hizo el análisis, se habló mucho del tema, se hizo mucha política y la conclusión fue que no era de utilidad el abandonar los cambios de horario porque esto afectaría a la Unión Europea en su conjunto. Y entonces abandonaron el proyecto de dejar de cambiar el horario y lo siguen haciendo. O sea, se conserva el horario de verano y se conserva el horario de invierno. Y la posibilidad de que éste se eliminara, pues también se eliminó. Esto no es nuevo, esto ya pasó. La experiencia se da luego de la Segunda Guerra, cuando luego de aplicado en el 16 y el 18, se quiso desaplicar en el 46 y esto simplemente no cuajó. El caso de México, 27 años después de haberse aplicado la medida que a todas luces trae beneficios, el presidente de México habla de la salud de los mexicanos y que nada ni nadie atentará en contra de la salud del pueblo de México. Y propone la eliminación que dice que está mandando a hacer un estudio que no es cierto para mostrar las bondades de abandonar el cambio de horarios. Cuando sabemos que todo esto, pues por supuesto tiene que ver con el sol, tiene que ver con la inclinación de la tierra, tiene que ver con la luminosidad del cono norte del hemisferio en donde estamos inmersos. No tiene ni puede verse con una acción de carácter populista para un pueblo que, a decir de el presidente, a pensar del presidente, defiende los usos y las costumbres de la gente, que después de todo no es más que una medida populista para hacer sentir que el pueblo sabio manda y que el pueblo sabio, por lo mismo, vote por el presidente y por Morena. O sea, es una acción que tiene para el presidente una función estrictamente política y nada que ver, nada, con la eficacia en el comercio y en la industria. Cualquier industrial, cualquier comerciante, cualquier persona productiva se da cuenta que el cambio de horario, desde el punto de vista de la sagacidad de una sociedad, es una forma flexible de adaptarse al planeta. Bueno, pero hay gente que no se ha adaptado al planeta desde que nació y uno de ellos es el ineficaz, inoperante, incapaz, inculto del presidente de México. En fin, esto tómelo por un hecho. Próximamente se eliminará el horario de verano y el horario de invierno. Habrá un horario parejo. Muchos países del mundo han pensado, han evaluado en su eliminación. Ninguno ha procedido. Solamente México. Bueno, de estas cosas que tiene la cuarta transformación.